La de fachatez ha llegado al extremo que la excusa que pretenden utilizar para inhabilitarme es que supuestamente no declaré cesta tickets en una declaración jurada del patrimonio. Cesta tickets que nunca he recibido de la Asamblea Nacional, porque cada año como corresponde he presentado mi respectiva declaración jurada del patrimonio de inicio de cada ejercicio y de cierre, porque yo no tengo nada que ocultar y sí cumplió la ley. Por eso, hoy le digo al señor, le repito al señor Contralor, ilegítimo, que no tiene potestad para inhabilitarme. Y le digo al señor Maduro que estoy habilitada por los ciudadanos, por la soberanía popular y mejor oportunidades a la Asamblea Nacional.